En El Libertador nos encontramos con Juan Pablo Fornaroli. Hoy ostenta el récord del intendente más joven de la provincia de Corrientes. Asumió nada más que el 10 de diciembre, al momento en que Henry Fick asumía como senador de la provincia. Entonces, él siendo su viceintendente, ya ostentando este récord de viceintendente más joven, hoy es el intendente más joven. ¿Cómo está Juan Pablo? ¿Cómo te va Darío? Bueno, muchas gracias por recibirnos acá en la redacción de la Casa del Libertador. Sí, suena feo el ostentarnos, pero sí, me tocó asumir la viceintendencia con 27 años y con 29 años, tengo la particularidad de cumplir el 31 de diciembre, así que asumí con 29 años y a los 21 días estaba cumpliendo los 30 años. Festejo triples directamente. Exacto, fue un 30 años bastante movido entre todos los festejos. Pero sí, me tocó tal vez ingresar a la función pública o a la ejecutiva, porque hay muchos jóvenes que están dentro de la función pública. A muy temprana edad venía una participación activa también en el mundo político, también desde muy temprana edad, un proceso que se vino dando anteriormente. Si bien yo, previo a la candidatura, no estaba viviendo en Mocoretta, me había ido a estudiar, volví unos meses antes y bueno, luego se fue dando todo el escenario para comenzar con este proceso, que en su momento fue acompañar a Henry como candidato a viceintendente. ¿Cómo fue el momento en que decidiste ingresar en la política? ¿Fue un momento desde temprana edad en el que uno se ve encaminado hacia ejercicios políticos ya del colegio? ¿O fue una decisión ya más adelante haberla tomado, haber dicho, este es mi camino, esto es lo que quiero seguir? Yo creo que en la vida o en el inicio de la participación política de todo joven se da por distintos factores. Particularmente en mi caso me tocó venir de una familia con participación política, donde mi padre ha sido concejal y tuvo siempre un activismo dentro del radicalismo y obviamente eso hace que el joven, cualquier joven que nace en una familia en donde se habla de política, en donde los padres están involucrados activamente, comienza a forjar tu personalidad. Incluso uno puede ver cuando va a los colegios secundarios e interactúa con los jóvenes quienes ya tienen ciertos perfiles de liderazgo en el buen sentido, con una iniciativa hacia los públicos, que muchas veces se canaliza en la política y otras veces se canaliza en actividades privadas o de organizaciones intermedias vinculadas con la vida pública. Así que bueno, en mi caso yo tuve un proceso de venir de una familia, pero sí se dieron ciertos momentos que creo yo me marcaron. Siempre cuento que a mí me marcó mucho, mis padres son docentes, ambos, y me marcó mucho, mucho el 99. Yo en ese momento tenía nueve años y me marcó, digo, es una etapa en donde uno empieza a tener un poco más de noción de la vida en sí, ¿no? Y me marcó el impacto del activismo social y cómo eso afecta en una sociedad. Son situaciones que en la vida de uno va a marcar, claramente luego transcurrí mi secundaria con ciertas inquietudes en materia de participación política, acompañando a mi padre, era muy común estar en los comités, ¿no? Con gente adulta, participar de... En lo que uno pueda participar en ese entonces podía ser desde pintar un cartel a salir a acompañar a una caminata, digo, siendo muy chico, como un niño, ¿no? Bueno, pero que uno empieza a sentir esa inquietud y luego sí ya la vida universitaria me termina de marcar en mi deseo de participar activamente en la vida pública y termina de reafirmar, porque también se da esa particularidad a uno cuando uno proviene de una familia con un preconcepto o con ciertos valores ideológicos hacia un espacio político, los adoptás por herencia. Pero muy pocas veces hacemos el ejercicio de repentearnos si efectivamente nosotros adoptamos esos valores ideológicos o si es una herencia, tal como lo decía. Bueno, en mi caso, el proceso universitario me permitió, justo en ese clic que uno hace entre dejar de ser la adolescencia y empezar a formar parte de la vida adulta, entender que en realidad me concebía y me interpretaba el radicalismo en todos mis aspectos de mi vida y que, bueno, yo quería participar dentro de este espacio político. Detalle no menor, es muy complejo, sobre todo siendo joven, y lo veo cuando uno habla con otros jóvenes y en donde te dicen, sí, a mí me gusta la vida, la política, ¿no? Dice, a mí me gusta la política pero no me siento interpretado por ningún espacio político, me gusta tal persona pero no concuerdo en el 100% con esa persona. Bueno, cuando uno es joven es muy difícil interpretar la ideología de un partido como un todo o que, mejor dicho, que la ideología del partido como un todo lo interprete a uno y uno se sienta como, claramente, dentro de los espacios políticos o dentro de los partidos políticos, uno como joven concuerda con muchas cosas y reniega de otras tantas. Está en uno el saber si puede seguir dentro de ella conviviendo sin afectar los valores personales de uno. Pero es un ejercicio que está muy bueno y que todo joven que participa políticamente o que desea participar políticamente lo tiene que hacer. Es decir, si uno, si los valores en el espacio en el que está lo interpreta o no, ese es el primer ejercicio que tiene que hacer. Y el segundo es saber que nunca va a existir el todo el ideal, sino que uno puede sentirse más cómodo dentro de un espacio sin estar de acuerdo en la totalidad de las situaciones que se dan en el día a día de la política argentina. Me decís que, en ese sentido, me decís que te puedes sentir identificado con un partido, pero si hay signos que no te atraen, sería para vos fácil dejar de lado esto o hacerte a un lado para seguir con tus valores como principio o es lo que yo no estoy interpretando? No, al contrario. Yo creo que cuando uno toma la decisión de, en mi caso personal, uno me siento interpretado por los valores republicanos y con la conciencia social que tiene el radicalismo, ¿no? Pongamos, si creen, en ejemplo de este caso particular. Eso no quiere decir que a lo largo de la historia del radicalismo y aún en la actualidad, uno esté de acuerdo con las decisiones y posturas que ha tomado el radicalismo ante determinados temas de agenda pública. Uno es radical y uno puede dejar de mirar con un ojo crítico lo que nos sucedió en el 2001, por ejemplo, ¿no? Con aciertos y con errores, si queremos traer al momento más actual que tiene identificado al radicalismo dentro de la política argentina. Entonces, lo que yo digo es que uno tiene que aprender a convivir en un espacio político que, como todo dogma, como todo dogma político, tiene una interpretación del todo, ¿no? O sea, tiene una postura sobre todo ese dogma político en el que muchas veces no nos vemos interpretados, muchas veces no coincidimos y el desafío está en convivir dentro de ese espacio político sin que afecten otros valores. Claramente, yo creo que una vez que uno está en un... Que esto sea como en cualquier grupo social. Si uno está en un grupo de personas en donde no se siente identificado con los valores que esas personas comparten, lo más probable es que con el tiempo se aleje. Le pasa a todos los espacios políticos que tienen todo el tiempo, ingresan y salen personas que forman parte de esos espacios políticos que se suelen ir porque dejaran de compartir esos valores. Pero el desafío para los jóvenes hoy, sobre todo, es eso, es poder tener una vida activa dentro de un espacio político, entendiendo que nunca se van a identificar con el todo, nunca van a estar de acuerdo con todo lo que ese espacio político determina o que las autoridades de ese espacio político suelen determinar como rumbo a tomar. Por otra parte, los jóvenes tal vez hoy se movilizan más por causas y no tanto por ideologías, que es un proceso de cambio que también se viene dando y que seguramente lo tendrán que dar los partidos sin afectar sus valores. En ese caso, en ese sentido, ¿la juventud hoy en día le da importancia más a las causas que a los partidos políticos ya? Sin dudas, sin dudas. Uno puede ver los grandes movimientos que en los últimos tiempos están asociados a causas y no a espacios, a partidos políticos. Incluso en esas causas conviven distintos espacios políticos. Acá en Corrientes, tal vez en la última movilización grande, creo que fue de jóvenes por la justicia, creo que si mal no recuerdo, que fue en un momento del gobierno de Cristina que se hablaba de la modificación o la intervención del sistema judicial federal. Bueno, me acuerdo en ese momento, fue transversal a varios espacios políticos. Hoy vemos un montón de temas que son causas que agrupan a jóvenes de distintos espacios políticos. Temas complejos, como pueden ser, complejos digo desde lo social, como puede ser el tema del aborto. Vemos que es un tema complejo socialmente que agrupa a jóvenes de un lado o del otro, sin importar, bueno, ese es el mejor ejemplo, ¿no? Sin importar de qué espacio político se proviene, agrupa una causa, ya sea por el sí o por el no, agrupa a jóvenes, siempre pensando en la causa. Bueno, esa tal vez es la interpretación que en mi caso hago de los partidos políticos donde debemos de, tenemos el desafío, sobre todo, somos parte de los partidos políticos, de comenzar a interpretar causas sin dejar de lado nuestros valores. Y es importante resaltar, como hacía ya mención, la importancia de la participación de los jóvenes en la política. Pero esto habría que verlo o pensarlo tal vez desde un contexto en el que hoy en día son 71 intendentes en corrientes, de los cuales solamente 5 son menores de 35 años. En vista de esto, ¿cuál crees que sea la importancia de la juventud en la política? Te la puse difícil. Sí, sí, lo pienso porque en realidad la juventud está asociada a un concepto muy positivo para la sociedad. Y cuando me tocó asumir en el 10 de diciembre, yo quise hacer hincapié en eso. Si bien la juventud está asociada de manera positiva para todos nosotros, vemos como algo lindo, algo bueno, algo refrescante, creo que los ejecutivos no deben de ser juzgados por su juventud. Ni tienen que ser su juventud o su jefe, sino que por su capacidad, por el gobierno que llevan adelante. Ni tampoco, o al menos en mi caso, siempre les pido que no sean benevolentes con nosotros por ser jóvenes. Porque muchas veces por ser jóvenes, como nos ven como el sobrino, como el nieto, como el hijo, no, a nosotros nos deben de exigir tanto o más que a cualquier adulto. Y, claramente, la juventud aporta ciertas herramientas que hoy la adultez no la tiene y viceversa. A modo de interpretación personal, creo yo que los jóvenes hoy vienen con una mayor formación en herramientas para la gestión y, a su vez, tienen una idea mucho más transversal de las políticas públicas del gobierno. Sin embargo, nos cuesta mucho más la política. Es una interpretación que uno hace. Yo creo que cuando uno puede hablar con distintos jóvenes, tanto de mi partido como de otros espacios, o incluso a lo largo de este tiempo que uno va recorriendo distintos lugares, no solo dentro de Corrientes, sino me ha tocado tener mucha vinculación con Buenos Aires, con provincias como Mendoza, donde comenzás a intercambiar opiniones para obtener prácticas que le hagan resultados, uno ve que hay muchos jóvenes muy formados y con muchas ideas y herramientas para la gestión, pero que tal vez nuestra barrera principal termina siendo muchas veces lo político, porque el Estado interviene en la sociedad, entonces es importante que exista lo político porque hay personas, cada intervención del Estado hay un ciudadano que se ve afectado por el bien o por el mal, entonces nosotros no nos podemos quedar meramente en la tecnocracia del conocimiento de la gestión. Pero si uno ve ese valor que creo yo tenemos los jóvenes, el propio de que el conocimiento hoy es mucho más abierto a todo el mundo, hoy el acceso al conocimiento está en un teléfono para todos y seguramente generaciones anteriores a las nuestras no las han tenido, pero si han desarrollado capacidades políticas mucho mejores que las nuestras porque hacían uso o hacen uso de las relaciones personales mucho más que nosotros. Nosotros ya comenzamos a ser una generación que nació desde lo virtual, entonces las relaciones personales, no nos olvidemos que la política es relaciones personales, nos cuestan un poco más, ¿no? Es importante mencionar esto, justamente lo que estás diciendo acerca del acercamiento, la juventud hacia la tecnología, teniendo en cuenta que tu perfil como, bueno, el intendente más joven, además de que sos una persona, porque investigándote un poco en las redes sociales me puedo encontrar con que manejas hábilmente todas las redes sociales, tenés Twitter, tenés Facebook, tenés hasta LinkedIn, bueno, que son todas las, esto es una herramienta también para la política, puede ser una herramienta o puede jugar en contra también para, al momento de hacer política, manejar todas estas redes sociales y tecnologías disponibles? ¿Por qué? En tanto y en cuanto uno haga una escucha inteligente de las redes, las redes son una gran herramienta para gobernar. Nunca, y esto si bien uno es joven, nunca, nunca, nunca una pantalla, un dispositivo, una red social va a cambiar el valor que tiene el frente a frente, el cara a cara. Sin embargo, sin embargo, gobernar en la modernidad implica que nosotros, los ejecutivos, estemos dispuestos a hacer una escucha inteligente, y me refiero con escucha inteligente, a saber entender las demandas de la sociedad por intermedio de las redes sociales. Entonces, a gran escala, esto arranca con Obama en Estados Unidos, con esta política de hacer una escucha inteligente y que se bien interprete, digo, lo de escucha, no hablo de una persecución, sino de entender cuáles son las demandas. Hoy hay muchos canales, tanto tal vez Facebook y Twitter son los canales en donde mayor se pueden ver las demandas de los vecinos. Incluso uno, muchas veces en el día de la gestión, por intermedio de las redes y lo que va a llevar al plano municipal, se puede enterar de si en una esquina justo se reventó, casi en forma instantánea, se puede enterar que se reventó una cloaca. Y si uno tiene la capacidad, pongo un ejemplo muy, muy, muy tal vez básico del día a día de la gestión municipal, si uno tiene la capacidad de una escucha inteligente, y sí, aprende a comunicarse a través de las redes, porque no es fácil, no es fácil porque el sentido del ridículo también es muy fácil de llegar a las redes, entonces hay un límite muy fino, pero si uno aprende a usar eso, puede haber una respuesta mucho más rápida a que si tiene que esperar a que personal de horas públicas o el ejecutivo mismo justo pase por esa esquina y vea que hay una cloaca que está reventando. Eso puede ser una herramienta bien utilizada en el caso del uso de las redes o de las tecnologías para la gestión. ¿En tu gestión crees que haya o hay planes para, además, utilizar estas herramientas por ahí para cambiar algún proceso burocrático que tal vez hace largo, es un proyecto esto? Sí, estamos trabajando precisamente, como todo trabajo en sistemas, lleva tiempo, prueba y error, pero el primer paso que queremos dar es que el vecino no tenga, y creo yo que la pandemia actual aceleró este proceso sin duda, pero que no tenga que moverse de su casa para consultar sus impuestos, para consultar la situación de su patente, para consultar los calendarios de pago, es decir, queremos generar una web que sea interactiva. Claramente nos encontramos con dos dificultades, nosotros teníamos la iniciativa de querer tener una web interactiva en donde haya una vinculación entre el vecino y el ejecutivo, pero a su vez nos dimos cuenta que para tener eso teníamos que cambiar nuestro sistema base de gestión, entonces, bueno, hay un proceso en la transformación del Estado, pero que sin duda nos estamos llevando, y también entendiendo que nosotros venimos de un pueblo chico como Mogretá, que si bien tiene rasgos muy progresistas y es muy moderno, los procesos de cambio tienen que ser paulatinos, creo en la reforma constante y no en la revolución, no digo porque también uno tiene que adaptar a la sociedad, porque si no terminamos gobernando solo para aquellos que consumen a través de las redes, nos olvidamos que fuera del mundo de la tecnología hay un montón de personas que conviven hoy en Argentina, y en la sociedad en general conviven varios, varias generaciones, ¿no? Está la generación que nunca tuvo contacto con la tecnología, una generación que podemos hablar de 40, 60 años que se adaptó al mundo de la tecnología y una generación subvenenta que prácticamente ya nació con la tecnología, ni hablar de los últimos años, entonces nosotros tenemos el desafío de tener que gobernar para esas tres generaciones, y los cambios tienen que ser bastante progresivos, obviamente las generaciones jóvenes, las generaciones que tienen mayor conectividad con las tecnologías demandan mucho, con mayor intensidad de este tipo de herramientas, pero nosotros no nos podemos olvidar que también tenemos personas muchas, mayores a 40 años, incluso mayores a 60 años, que son nuestros adultos mayores, ¿no? Para ir finalizando, mencionabas en tu discurso, aquel mencionado cuando estabas asumiendo, de que eras alguien que venías listo para la acción, y te tocó asumir con toda la acción encima, justamente unos meses después, este proceso de cuarentena que obligó a cerrar los accesos al pueblo, a pedirle a la gente que por favor se quede en sus casas, ¿cómo los tomó y cómo vienen trabajando esto que es el proceso de cuarentena en medio de la pandemia por COVID-19? No pensé que iba a ser tan literal eso de la acción, ¿no? Pero efectivamente nos tocó asumir, y lo pongo en plural, porque en realidad hay un equipo de trabajo, muchos de ellos, invito a que nos visiten en Mubertad, estamos por debajo de los 35 años, incluso mi secretario de gobierno, jefe de gabinete, digamos, tiene 33 años, o sea, no hay mucha diferencia de edad, la asesora legal y técnica tiene 25 años, o sea, hay un plantel de jóvenes importante, acompañados obviamente y siempre nos respaldamos en la experiencia de quienes ya les tocó gobernar, como es el caso de Henry, que le toca estar ahora en el Senado, y también de concejales que han estado, que han vivido situaciones, porque muchas veces hay situaciones que son reiterativas, obviamente no es el caso de la pandemia, pero sí, esa experiencia muchas veces nos aporta a nosotros la mesura que hay que tener en este tipo de situaciones. Es un desafío, sigue siendo un desafío, un desafío para el cual, yo siempre digo, nadie estaba preparado, nadie estaba preparado, e incluso salimos todos día a día a conocer de esta situación, el virus se dejó conocer día a día, pero que también terminó siendo una manera de demostrar que los jóvenes pueden gobernar, que podemos estar a la altura, sin caer en situaciones conflictivas con la sociedad, sin caer en autoritarismos, hemos podido llevar distintos tipos de prácticas, que, bueno, hasta hoy, digo hasta hoy porque esto es un día a día, nos viene dando resultados, podemos poner el caso de, fue bastante emblemático, la fumigación con turbinas en el pueblo, fumigación y desinfección con turbinas en el pueblo, como un caso de escucha inteligente que hablaba hoy de las redes. Es una iniciativa que salió de los vecinos. Y tal vez lo que sí tenemos los jóvenes, y eso puedo ver, es no tenemos mezquindad de conocimiento, o sea, no tenemos problemas si mañana una iniciativa de un vecino es, creemos que es positiva, no tenemos mezquindad en llevarla a cabo, sino que al contrario, lo invitamos, vení a ayudarnos, dame una mano y llevémoslo adelante. Bueno, un poco esto de la fumigación salió como iniciativa de productores, porque teníamos 20 turbinas desinfectando todo el pueblo, era una imagen también impactante, que desde lo comunicacional no sabíamos si era efectivo en materia de combatir el COVID, pero sí entendíamos que desde lo comunicacional era un mensaje, era un mensaje para la sociedad en general de decir, che, nos tenemos que cuidar, esto no es joda. La verdad que venimos de un proceso bastante particular, obviamente ante la flexibilización que se fue dando de la economía, uno comienza a ver un poco más de relajamiento de parte de la sociedad, pero es importante en estos casos nosotros seguir haciendo educación en materia de los cuidados. No podíamos dejar que la economía se nos muera, pero sí es importante, hoy entramos en una instancia en donde el mayor esfuerzo tiene que estar en generar concientización y educación en que los cuidados de cada uno estén presentes. Hoy la responsabilidad no solo sigue siendo del Estado, sino que también del vecino. Algo que quieras transmitirle, comunicarle tanto a la ciudadanía, bueno, copoblanos, comprovincianos y además compañeros de trabajo, ya sea respecto a la juventud, la juventud de la política o el contexto de cuarentena, bueno, tenés el tiempo disponible, libre para hacerlo. Al correntino en general, obviamente felicitarlo, lo que viene sucediendo en Corrientes y acá me permito también felicitarlo al gobernador y a su equipo, digo, uno se siente parte del equipo porque estamos dentro del mismo espacio político. Hoy venimos de hoy a la mañana de participar en una presentación de los respiradores. La verdad que el trabajo que se viene haciendo en Corrientes y a nosotros nos ha pasado de tener una comunicación muy cotidiana porque somos el portal de ingreso a la provincia, hemos trabajado fuertemente con gobernación durante estos días. obviamente felicitarlo, sabemos que ahora comienza una etapa bastante compleja donde hay mayor, bueno, el clima comienza a descender, hay una mayor predisposición para este tipo de contagios, de enfermedades, pero entendemos que las medidas que se han tomado hasta el momento han sido las correctas. Entonces, no solo el agradecimiento y las felicitaciones al gobernador y a su equipo, al correntino en general, creo yo que no he escuchado y durante este tiempo estuvimos en bastante comunicación vía Zoom con los intendentes, salvo excepciones, no hemos escuchado mayores inconvenientes y eso también habla de un poco de nuestros rasgos como correntinos, somos personas que seguramente tendremos algunos rasgos que de otros lugares los mirarán como un tanto particular, pero si hay algo que tenemos es que hay cierto respeto a las decisiones de las autoridades, y se ha comportado muy bien el pueblo y sin duda en el caso de cobertad el agradecimiento es el doble porque no solo se han acompañado sino que también han acompañado, se han puesto a predisposición. Lo primero que hicimos, ni bien se decretó la cuarentena, fue, pero fue casi automático, una campaña para armar barbijos. A nosotros nos agarró el decreto de la obligatoriedad del uso de barbijos con un stock de barbijos enorme porque todos los vecinos, entendíamos que teníamos que entretener al vecino en su casa y con eso generar actividades, comenzamos, nosotros proveíamos de la tela, del elástico y comenzaron a generar los barbijos, otros se encargaban de la desinfección y de la esterilización y todo se fue acopiando en el hospital. Nos permitió también generar un comité de crisis y una coordinación mucho mejor también en conjunto con el director del hospital, de bomberos, de prefectura, de la policía. Reacondicionamos nuestro hospital pensando en situaciones adversas que esperemos no tener que utilizarla. Todo ese proceso, el proceso del control, digo, prefectura dándonos una mano en la calle y controlando cómo transitaba la sociedad, policía en las rutas en un control intensivo en conjunto con el sistema de salud, el ingreso de la provincia y también el ingreso al pueblo porque nosotros hemos restringido el ingreso al pueblo. Bueno, han sido todas medidas que se han dado durante este tiempo que la sociedad acompañó positivamente y sobre todo sin mezquindades políticas. Como tal, no hemos visto ese tipo de situaciones y también está bueno que eso suceda. Obviamente, siempre, en mi caso, incluyendo a todos los concejales y hacernos los partícipes también de esta situación porque ellos también tienen una función pública y que si bien no están en el ejecutivo, no están en la toma de decisiones directas, son un apoyo para el ejecutivo y un acompañamiento y también un lugar de consulta porque son personas con un par de años más que yo, así que pueden ayudar en esos casos. Así que, en general, la sociedad, mi agradecimiento y acompañó muy bien. Esperemos que en esta cuarta etapa no echemos por la borda todo el trabajo que hicimos hasta ahora. Bien, perfecto. Muchísimas gracias y, bueno, el mayor éxito para lo que queda en la gestión. Muchas gracias.